En emotiva ceremonia realizada en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, se efectuó la entronización a los nuevos inmortales del béisbol del Caribe, recibiendo este honor los jugadores mexicanos Fernando el Toro Valenzuela, Alfonso Houston Jiménez, Eber Magallanes y Francisco Paquín Estrada, así como los directivos Dr. Arturo León Lerma y el ingeniero Renato Vega Alvarado, son ya inmortales del béisbol del Caribe en Guaynabo, Puerto Rico.